Música De Solek, ahora porta un chaleco morado, un pantalón negro y guantes y botas cafés Una indumentaria más cercana a la ropa de Na... a la ropa Namek Ah chinga, su nombre es Nail, un hombre que pertenece a la tribu de guerreros de Namek Es ser orgulloso, fuerte y noble El entrenamiento comienza en este momento Ok, Nail va a entrenar a Solek Recibe una cantidad de golpes increíble en cuestión de segundos Si no fuera por su hermano, sería el individuo más fuerte que ha enfrentado Órale Nail avanza y le da una patada que pega de Yenon en el estómago Seguido de un puñetazo que lo manda al suelo y lo deja inconsciente Hay un gran camino que recorrer Modo tieso, modo tieso Pobrecito Solek Lo mandan a entrenar y ya, ya lo madrearon Bájate, bájate Tiene que ser acá, ¿verdad? No, ahora sí Después de unos días de haber entrenado con Nail Es su turno de conocer a Solek Tiene una musculatura mucho más prominente Tiene la apariencia de un villano Sin embargo, no percibe maldad viniendo de él Está por lanzar uno de sus ataques Cuando súbitamente Solek acaba con su resistencia por completo Después de que el entrenamiento siguiera llevara unos segundos por haber pensado Cuando se da cuenta que Solek lo mandó a volar Antes de poder sentido pensar en otra cosa Es atacado por una ráfaga de él Logra reincorporarse Intenta golpear a Solek Sin embargo, la velocidad de su rival es mayor a la suya Recibe varios golpes Está en las últimas Lo último que siente antes de desmayarse Es la sensación del agua Y cómo se sumerge cada vez más en ella sin poder hacer nada Órale Tremenda historia, eh Tremenda historia Pasan los días Y esta vez se encuentra peleando con Nail Recibe de lleno un ataque de choque Que rompe su balanza y hace de choque Ha trabajado muy duro Y está por demostrarle a su maestro que él no es débil Nail está por atacarlo con una gran ráfaga de ki Pero él lo logra esquivar Taqueando a Nail con su espada Con su espalda Logra conectar con varios ataques Y logra poner a Nail al límite Ha logrado un gran avance El entrenamiento contra Solek continúa Sin embargo, el mismo ya no tiene sentido Lo ha superado por completo y lo puede vencer con toda facilidad Y nada más que chingón Después de unos días Nail y Slok están completamente convencidos Que no son opones indicados para Solek Ya que los ha superado a ambos Regresan a la aldea Nail quiero que Solek conozca al siguiente guerrero que será su maestro Solek puede sentir un poder abrumador acercándose a ellos Es nada más y nada menos que PICORO El guerrero me quiere un más poderoso Solek se siente listo y orgulloso para avanzar al siguiente nivel Ve de frente a su rival e inmediatamente va a atacarlo PICORO bloquea su ataque con una increíble facilidad Sujeta a Solek con su mano Con un solo ataque es capaz de interceptarlo Y vencerlo en cuestión de segundos Pasan los días y el entrenamiento continúa Ambos rivales están por lanzar ráfagas de ki El ataque de PICORO pega primero Y por unos momentos parecía que fue capaz de romper la guardia de Solek El joven arcociano es capaz de incestar un golpe Y mandar a volar al namequiano Consiguiendo una pequeña ventaja Sin embargo en el último minuto PICORO recupera su estabilidad Y se posiciona frente a Solek Dándole varios golpes y tirándolo al suelo PICORO prepara una de sus mejores técnicas El arcociano quedó aturdido Y parece que va a recibir al ataque de Jerry Sin embargo logra reincorporarse Y al mismo tiempo prepara una ráfaga de ki cargada El gran amiciano refrigue la ráfaga de ki como si fuera nada Parece que ni se inmuta Solek logra engañarlo Y usa su velocidad para remeter lo más rápido que puede Correcta varios golpes Y parecía que está remontando PICORO logra hacer un ataque de oportunidad Sin embargo esta es la primera vez En mucho tiempo que lo ponían cerca de su límite PICORO empieza a desesperarse Y concentra todo su poder en su puño Está listo para disparar una gran ráfaga de ki El demonio del frío Usa toda su velocidad Parece que tiene intenciones de recibir el ataque directamente El ataque le pega de Jono en la cara Pero para sorpresa de Picoro Solek no retrocede Parece que el joven arcociano depende únicamente de su fuerza de voluntad No piensa perder Debe ganar Verga que buena foto al ojito de Solek eh Por unos instantes logra aceptar un golpe Está a momentos de triunfar sobre su adversario Es todo o nada Por unos momentos los rivales se miran Solek está seguro de su victoria Todo indica que Solek será el ganador Sin embargo una gran esfera de ki empieza a brillar a su espalda Antes de perder tiempo hace cualquier cosa Recibe la explosión de forma directa Picoro ataca desde arriba Solek se encuentra completamente desmayado La pelea ha terminado Pero Picoro se siente muy orgulloso de su alumno Hola verga Pasan unos días Y la llegada de los arcocianos es inminente Solek está sentado Pensando en cómo podría ser Para que el mundo se volviera un lugar sin violencia A su lado se encuentra un niño en Amecu Está mirando hacia el horizonte El pequeño le pregunta si ha escuchado la leyenda de Kaz Un gran amequiano con el poder necesario para defender la paz Solek está ansioso por escuchar la historia de tan noble guerrero Hola madre wey Tremendo crossover eh Ok es momento de Infinite Infinite Comic Han mientras andaba en unas bonitas vacaciones relajado de la vida Y bien que al fin no lo joden Sucedió lo que siempre pasa La Kaioshin lo llamó para avisarle de dos grandes noticias Infinite fue a ver que sucedía Y cuando llegó la Kaioshin le dijo que había un instrumento en la línea del tiempo Y que ahora percibiese a un equipo llamado Patrulleros del Tiempo Y será su líder El Saiyajin se quedó impactado por la segunda noticia ¿Un equipo? ¿Qué sigue después de ser el líder? Y mira aquí está diálogos de Pony y todo eh Luego te explicaré Pero... Ah no es la... Es la... Es la que yo en el tiempo Tenemos que hacer la voz de Loli Luego te explicaré Pero ahora es más importante que resuelvas el disturbio temporal Oye rascal y con voz de Loli es lo más perturbador que he hecho jamás Odio mi trabajo Enseguida regreso Y en ese momento se dio cuenta que su traje de patrullero Red Warden estaba aún destruido por su anterior batalla contra algunos Time Breakers Así que decidió usar un nuevo traje por el momento Mientras pensaba cómo irse de la patrulla del tiempo y no volver nunca más Fue a reparar la línea del tiempo encontrándose a un Black un poco diferente No importando mucho fue directo a hablar con él Acabar con él Hank estaba enojado porque lo habían molestado en sus vacaciones Y bueno liberó mucha ira con aquella variante de Black Siendo tanto así que resolvió el problema muy rápido Luego de haber derrotado el problema volvió a la patrulla del tiempo donde estaba la Kaioshin Y fue a preguntarle más detalles de ese nuevo equipo que él sería parte Entonces estás formando un equipo para... Esperas... Estamos perdiendo... Ya, 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 ya Miras... No puedo, wey Miras... Estamos perdiendo a muchos patrulleros por culpa de los Time Breakers No puedo arriesgar... No puedo arriesgar con Time City Y sé que tú eres capaz de lidiar con ellos Pero son pocos los patrulleros que... Que tienen tanto poder Aparte creo que están organizando una boda Entiendo ¿Y quiénes son mis compañeros? ¿Algo que debas saber de antemano? Son unos patrulleros un poco especiales ¿Qué tan especiales? ¡Bastante! El primero de tus compañeros será... Un nemequiano salvaje Lexi es un poco distante con sus compañeros Muy pocas veces acepta órdenes Es bastante antiguo y tiene un poder considerable Sin duda logra hacer que siga tus órdenes Sin dudas tendrás un buen compañero Entonces tengo que hacer que un nemequiano siga órdenes que nunca la seguirá Genial Pero por los archivos sí es fuerte Bueno, toca intentarlo Tu siguiente compañero es un poco peculiar Ya es uno como Marciano Ya no es uno como Loli Man... ¿Sí? A ver esa foto está chida Maniatic Aris es una mayina un poco desquiciada Bueno, muy desquiciada Pertenece a la patrulla del tiempo Dado a que le damos comida Si no es seguro sería un enemigo potencial Intenta evitar que mate o cause caos en los más que puedas Posee un poder muy grande Pero a veces se pasa en sus entrenamientos o peleas con otros Así que por el bien de la mayoría Evita que salga de control ella Y al final tenemos a Toxic Un demonio del frío Que fue un experimento de un científico loco Que causó su peculiar apariencia Y él es tranquilo Así que seguro te llevarás bien Mayormente medita Pero sí es un poco agresivo en sus misiones Desprende un aura verde y un poco radiactiva Evite que libere toda su radiactividad Si no quieres fallecer tan rápido Y ellos serían tu nuevo equipo Manténme Ah, matenme Es que se les hace el fun a N La situación es Sería Este equipo fue formado para evitar que los Timebreakers sigan matando patrulleros Me lleva Ok, irá a resolver la falla temporal y voy a conocer a mi equipo Oye, güey, está chida la historia pero luego no la entiendo, eh Está buena, eh Interrumpo rápido para decirte que puedes unirte al maravilloso Discord Del canal donde tenemos la mejor comunidad de dinámicas para que pueda salir en los videos También que me puedes seguir en Twitch donde hago directos todos los martes y viernes Ahí jugamos muchísimos juegos, entre ellos Fortnite Y ya que lo mencionamos, de favor usa mi código de creador El Rascali En la tienda de Fortnite eso me ayudaría muchísimo Esta es la historia de un mutante arcociano llamado Glacier Habitante del planeta Tabú Él se diferenciaba del resto de su especie no solo por su fuerza sino también por su corazón libre de maldad Algo raro en su raza Y más en ese planeta habitado por la misma raza La mayoría o abandonaría a los débiles a su suerte O se iría del planeta a visitar otros Él prefería quedarse en el planeta Tabú como un protector Incluso entrenando a los más débiles Por el año 720 él tendría el hijo al cual nombró Striker Él parecía una decepción para cualquiera por su nivel de poder por debajo del promedio Pero si alguien le decía algo así Se las veía con Glacier Él lo crió para que sea un guerrero capaz de superar sus límites Pronto descubrió el talento de su hijo Él con ver un par de veces una técnica la podía aprender Glacier descubrió eso al hacer un entrenamiento con él Y otros arcocianos de cómo esquivar ataques como el Dead Slicer La mayoría de los esquivaba pero Striker tras esquivar un par de veces Lanzó una versión más débil La cual Glacier deshizo con una ráfaga de ki Aquello lo hizo sentir orgullo Para serían los años y en el 750 Striker decidiría abandonar el planeta Despidiéndose de su padre antes de tomar una nave Glacier se quedó en Tabú Sin saber que su hijo después de eso Se dedicó a defender el planeta de varias amenazas que lo amenazaron Evidentemente Como la banda del pirata Boyac Al cual con mucho esfuerzo logró expulsar Me quemó los ojos wey Me quemó los ajas Y no porque esté feo esto Porque lo estoy leyendo de noche Y literalmente me estoy quemando los ojos con esto Tras eso Tanto los más fuertes como los más débiles Veían a Glacier como un gran guerrero Ganándose el respeto de todos los habitantes Tras eso Habría un periodo de paz En el que el arcociano Arcociano Es que está bien difícil lo del arcociano wey Igual me equivoqué con la historia de Pavlisky Seguía con su rutina de entrenar a los más jóvenes Y a los más débiles Hasta que un día en el año 774 Una actitud pequeña y rosada Aparecería en el planeta Y comenzaría a causar caos y destrucción Glacier pronto entró en escena Mandando a volar al monstruo de un golpe en el rostro Glacier pronto comenzó a usar su máximo poder Al notar que ese golpe No le hizo ni cosquillas al monstruo Varios arcocianos intentaron ayudarlo Pero él solo les gritó Yo me encargo de ese monstruo Quiero que bajuen el planeta ahora mismo Los arcocianos dudaron pero obedecieron El monstruo Boo intentó lanzar una bola evanescente a las naves Pero Glacier lo evitó Lanzando una poderosa ráfaga que las desvió Pronto comenzó a pelear Aunque Glacier sabía que estaba en una lucha perdida Él mandó a volar al monstruo Y con todo su poder Cargó una enorme esfera de ki La cual lanzó y dio de lleno Haciéndola explotar Pero el monstruo aunque destrozado Se regeneró Y estaba como si no le hubiera pasado nada Glacier estaba agotado Después de lanzar ese ataque Pero no se podía permitir descansar Se preparó para un ataque del monstruo Pero recibió un golpe de lleno El cual rompió su guardia Y como consecuencia recibió varios ataques de lleno Ataques que lo dejaron gravemente herido A duras penas el arcociano se puso de pie Y cargó el poder que le quedaba En su puño Cargando para atacar Se abalanzó contra el monstruo a toda velocidad Pero al final el monstruo no solo estribó el golpe Al estirarse Sino que asestó un golpe fatal en el pecho de Glacier El cual rompió su armadura Subió armadura Y había llegado a herirlo de muerte El arcociano cayó al suelo Sabía que era su fin Puso su mano en su herida Y miró al cielo Consiguió el tiempo suficiente Para que todos escapen Su único arrepentimiento Fue no poder despedirse de su hijo Solo pudo ver como el monstruo Lanzaba un ataque Parecido a una supernova al planeta Y desaparecía Glacier murió A manos del monstruo llamado Kibu Y Tabu fue destruido Pero su población logró escapar Gracias al sacrificio del mayor guerrero Que conocieron Verga que chida eh Muy chida la historia Me gustó Está Está épica wey Digna de Popeya Mis respetos Tú ganas monstruo Pero al menos Logré evitar Que se derrame A mí Esto lo leo Esto lo leo Como Glacier No ganas monstruo Pero al menos Logré evitar Que se derrame A mí Pero wey Verga que buenas historias Que buenas historias Si quieren una segunda parte de esto Me dicen Y con gusto se las hago Yo creo que vamos a terminar este video por aquí Porque están muy buenas Y me gustaría traer más Voy a traer más Neta Voy a traer más Si les gusta tanto como a mí Si voy a traer más Me gustaron mucho Tienen mucha creatividad En fin Espero hayan disfrutado Esta nueva sección Que muchos me habían pedido Reacciona a lore de personajes Reacciona a lore de personajes Si les gusta Espero Espero De verdad les haya gustado Les haya entretenido Esto lo estoy improvisando Porque no he pensado Tener el video tan rápido Pero es que Wey Que buenas historias Merecen sin duda Algunas su propia sección Espero que Que me hagan saber Que les gustó Sin más Yo soy Rascali Y nos vemos A la próxima Chau Chau